Música No son ajenos a esto, ellos viven junto a nosotros, así que no pedimos nada del otro mundo. Cuidar nuestro lugar. Acá estamos movilizados el día de hoy porque estamos exigiendo al gobierno el cierre definitivo del expediente de la mina Géminis y de ser posible que nos den las garantías de que en la provincia de San Luis no va a haber explotación en términos de mega minería a cielo abierto. Toda la sierra central de San Luis que se respete la ley de protección de los bosques nativos, que se respete la ley establecida para todo el tema de la protección de las nacientes de las aguas, sobre todo en la zona de la Carolina y acá en San Francisco también que nacen cinco ríos. Todos los productores que, bueno, justamente producen alimentos, ganadería, se vería afectada la economía regional directamente hablando, más allá de toda la contaminación visual que puede generar ver que a la sierra le falta un pedazo. Soy de la asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados de San Francisco y, bueno, estamos acá en esta actividad que nos une. Somos muchos, somos muchas que estamos diciéndole al mundo entero que no queremos mega minería en San Francisco ni en todas las sierras. Yo lucho por el útero que es la Pachamama. ¡No pasarán, compadre! ¡No pasarán! La lucha pasiva es la guerra caliente. ¿Cómo se daba? Pero luchaban y vamos a luchar. Y vamos a enseñar a nuestros hijos y nietos que hagan lo mismo. ¡Vamos, gente! ¿No pasarán, compadre! No pasarán, compadre! ¡No pasarán, compadre! Bueno, soy Luis, me dicen huesos, soy representante del Foro Ambiental Tras la Sierra. Mi nombre es Zoe, represento las chacras de Tras la Sierra. Soy Dan Terramat y vivo a 500 metros de donde se pretende montar esta mina en la tapia. Bueno, nosotros nos enteramos por publicaciones zonales que nos hablan de que venía una minera a explotar litio a las tapias y que iba a ser una gran fuente de trabajo y de progreso para la zona. Y a partir de eso tenemos una organización que se llama el Foro Ambiental, que hacemos investigaciones, una mesa de profesionales. Hicimos un informe técnico investigando en profundidad y descubrimos lo que era el proyecto de megaminería. Lo que más nos impactó es que Dark Horse, así se llama allá, es la misma subsidiaria que Latin Resource aquí. Son hijas de una misma empresa australiana y que pretendían explotar 34.000 hectáreas sobre una mina ancestral o muy antigua que explotaba solamente 36 hectáreas y querían saltar de las 36 hectáreas a 34.000 sobre dos cauces de arroyos de aguas permanentes que son los que le llevan el agua a la ciudad de Villa Dolores. Y por otra parte, a partir de los informes técnicos vimos que la explotación a tajo abierto del litio implica bajar a profundidades de más de 100 metros. Y en la actualidad lo que es tajo abierto, si van a bajar a 100 metros de profundidad son 1.000 metros de diámetro en la apertura. Y eso lo llevamos a un mapa, lo pudimos graficar y bueno, dijimos esto no puede ser, no es para nuestra zona. Somos de la zona de Traslasierra, Villa de las Rosas, Las Tapias, Dolores, bueno, muchas localidades que venimos a apoyar acá los chicos de San Francisco. Estamos por lo mismo, por cuidar en nuestra agua. Bueno, pretendemos que nuestros gobernantes se pongan las pilas y vean que no son ajenos a esto. Ellos viven junto a nosotros, así que no pedimos nada del otro mundo. Cuidar nuestro lugar. Realmente mi preocupación es porque en Las Tapias existe como un adormecimiento frente a esta realidad, con lo cual mismos los vecinos hasta desconocen. Que hubo muertos ya en esa mina y ahora por investigaciones que han hecho con el transporte de un público, porque hace 20 años cuando estas minas que ahora están inactivadas, en esos momentos les dijeron que era canso. Porque no se conocía la cirugía, no se conocía toda la serie de enfermedades de la piel y demás que producen. Solamente que pulverice en el aire cada explosión que está, bueno, que este sistema propone y además en la explotación realmente del litio, producto boca, entonces desde ese lugar me fui acercando y además dándome cuenta que por algo estaba en la zona y defender mi ámbito de vida, ¿no? Y ahora apoyando a San Francisco, además tengo mis nietas viviendo acá en San Francisco del Monte, así que también ellos investigando su ser y dándose cuenta que la Pachamama nos necesita a todos. Hola, bueno, mi nombre es Nicolás, vecino de Río Juan Gómez. Acá estamos movilizados el día de hoy porque estamos exigiendo al gobierno el cierre definitivo del expediente de la mina Géminis y de ser posible que nos den las garantías de que en la provincia de San Luis no va a haber explotación en términos de mega minería a cielo abierto. Mi nombre es Daniel Ardita, yo soy abogado, también hace poco estoy viviendo acá en San Francisco y bueno, venimos trabajando justamente desde la parte legal para tratar de que justamente lo que dijo Nico, que se suspenda la actividad minera sobre todo en las sierras centrales de San Luis, que se respete la ley de protección de los bosques nativos, que se respete la ley establecida para todo el tema de la protección de las nacientes de las aguas, sobre todo en la zona de la Carolina y acá en San Francisco también, que nacen cinco ríos. Y bueno, venimos haciendo ese trabajo y esperamos que los vecinos se vayan sumando porque sin licencia social no puede haber minería por más allá de los negociados que existen a nivel nacional. Así que bueno, les agradecemos el apoyo y bueno, todas estas manifestaciones se vienen dando. También venimos trabajando con la gente de Córdoba, de Las Tapias, de la zona donde también se quiere establecer una mina de litio, de podumen en realidad. La resolución, por lo que le ha ido hasta ahora, lo que hace es declarar la vacancia de la mina y la finalización de los derechos que existían hasta ese momento sobre la mina. Pero la mina sigue existiendo, con lo cual puede venir otro interesado y solicitar el denuncio y bueno, reactivar desde cero todo el proceso para volver a la explotación. Con lo cual, digamos que por el momento es como que está frenado, pero existe esa posibilidad. Y bueno, eso es lo que aparentemente queremos quedarnos tranquilos como vecinos, como pobladores y como habitantes de esta tierra para que no se produzcan los daños que trae la minería. Entonces vamos a ir por más, que es solicitar al gobierno que se defina una postura de ojalá que fuera a ver que todo San Luis, que sea no favorable a la minería. Bueno, mirá, nos afecta particularmente a los vecinos de Río Gómez y unos kilómetros más allá, a San Francisco, porque Río Gómez se encuentra en el pie de las sierras, donde a 5 kilómetros se encuentra la mina Géminis. Entonces, bien sabemos que por más que no utilicen agua en el proceso de extracción, el curso del río Juan Gómez se encuentra a 600 metros de la boca de esta mina. Entonces, no hay dudas de que el agua se vería afectada. Por ende, todos los productores que, bueno, justamente producen alimentos, ganadería, se vería afectada la economía regional, directamente hablando, más allá de toda la contaminación visual que puede generar ver que a la sierra le falta un pedazo. Entonces, esto realmente, los vecinos de Río Gómez seríamos los más próximos afectados, pero me parece que al ser un proyecto que se encuentra aguas arriba, nos veríamos afectados en un futuro no muy lejano, muchos vecinos de la provincia. Buenos días, yo soy Carlos Sánchez, vivo acá en San Francisco, el Monte de Oro. Y bueno, nosotros tenemos un pequeño emprendimiento familiar, que donde hacemos, se llama establecimiento Monte de Oro, donde cultivamos nuestras propias plantas hasta el producto terminado, producto elaborado, ¿no es cierto?, que son los dulces. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros creemos, y lo han practicado mis padres, mis abuelos, ¿no es cierto?, creemos en la sustentabilidad del propio establecimiento, porque no necesitamos agroquímicos para fertilizar, no necesitamos ni para desinfectar ni nada, solamente utilizamos los compost o elementos naturales, que toda la vida lo han usado mis padres, mis abuelos, y con eso se han estado viviendo, han estado subsistiendo todas las plantas y todos los frutales como corresponde. También le cuento de algunas experiencias que he tenido yo, que hemos ido a algunos cursos, algunos debates, algunas charlas que se han hecho en Mendoza, en San Juan, con respecto a los agroquímicos y la repercusión de algunas variedades, principalmente del durazno, que es el durazno chato, hay una variedad del durazno chato que tenemos aquí en nuestra localidad, y somos los únicos, creo, que somos los únicos que hemos preservado esa especie, que cuando yo me enteré por estas capacitaciones, ¿no es cierto?, que cuando hay un sedimento, ya sea en la lluvia o en el riego, de cualquier tipo de toxina, le afecta un montón a esta planta tan sensible, que es el durazno chato, el durazno de tomate, donde directamente deja de producir de un año para el otro, y cuando hay años que se mejora, es porque no hay sedimentos o no hay toxinas tóxicos dentro de lo que es la lluvia o el suelo, digamos, ¿sí? Así que, bueno, se hizo, yo lo hablo con conocimiento de causa, porque se ha hecho una biopsia, se llama, sobre este fruto y sobre esta planta, específicamente, si pueden informarse, se llama el centro de cultivo, o así se llama la, digamos, la entidad comunitaria que hizo este análisis en Mendoza, y, bueno, mandó a hacer esa biopsia a Francia, que es el único lugar en el mundo que hacen este tipo de biopsias, que es a la parte vegetal. Entonces, bueno, yo creo, creo, estoy convencido de que la naturaleza de por sí necesita de la naturaleza, necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro cuidado, principalmente, como ahí dice el cartel, este, es una, digamos, es un condominio organizado, la naturaleza, que, este, nos da, nos da frutos y nosotros tenemos que devolverle, ¿cierto? Reintegrarle con este tipo de acciones, porque yo también conozco algunos lugares donde han sido devastados por parte de las minas, estas megas minerías, como Wandacol y, ¿cómo se llama?, que es uno de los parajes o lugares muy pequeños que han dejado devastaciones no solamente en lo social, sino en lo económico y, sobre todo, a quien yo represento, que es el pequeño productor, el agricultor familiar, que, digamos, ¿sí?, que no tenemos ninguna sustentabilidad de ningún carácter y no tenemos tampoco ningún aporte genuino de lo que es la parte gubernamental. Así que, bueno, por eso, vuelvo a repetir, estoy convencido de esta lucha. Yo creo que todo el pueblo, todo, yo como nativo, como oriundo de San Francisco, nacido y creado y con afluentes de las generaciones anteriores a mí, pido que colaboren, que estén todos presentes en las marchas, que estén todos unidos, porque es la única, es el único método que se va a conseguir que las grandes multinacionales o las empresas de las megas minerías cesen con este avasallamiento de estas tierras que son vírgenes y, sobre todo, por el futuro nuestro, que es la vida de nuestros hijos, de nuestros ancianos, de nuestros nietos y de todo. Estábamos cerrando el círculo, por lo menos a nivel local. Pero esto se ha escuchado fundamentalmente para que se actúe en consecuencia. Yo creo que... Hola, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Acá estamos, mi nombre es Soledad, soy de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocados de San Francisco. Y, bueno, estamos acá en esta actividad que nos une. Somos muchos, somos muchas que estamos diciéndole al mundo entero que no queremos mega minería en San Francisco, ni en todas las sierras, ni en Córdoba. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de las tapias y con todos que sufren este mismo problema. Así que, bueno, acá visibilizamos la fuerza de las mujeres. Todas nos organizamos, todas pintamos. Compañeros y compañeras, yo lucho para que este vientre, que es la Pachamama, siga perteneciéndonos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a esos parientes nuestros que llevarán nuestra sangre y que serán unos desconocidos cuando nosotras estemos muertas. Yo lucho por el útero, que es la Pachamama. ¡No pasarán, compadre! ¡No pasarán! Una voz de Rusia. Yo soy rusa, vivo en San Francisco, dos, tres años casi. Estoy encantada de ver esas sierras. Encima, esas sierras son casi iguales de mi patria, de mi Crimea, donde yo vivía. Y me encantaría que esto quede tal cual como Dios lo hizo. Y vamos a luchar a toda, a toda costa, por más la edad que tenga. Por ancestros de acá, por ancestros míos que trataban de cuidar a toda forma. En la lucha pasiva, en la guerra caliente. ¿Cómo se daba? Pero luchaban. Y vamos a luchar. Y vamos a enseñar a nuestros hijos y nietos que hagan lo mismo. ¡Vamos, gente! Mi nombre es Sandra, soy de San Francisco. Y estamos acá porque no queremos minería. Queremos que San Francisco sea un pueblo donde podamos crear a nuestros nietos e hijos. Y donde podamos vivir tranquilo. Me siento afortunada de poder estar con todos ustedes, con todas ustedes y todos ustedes. Porque más allá del hecho de vivir acá, o nacer acá, o elegir vivir acá, creo que es mucho más valorable el hecho de ustedes. Porque nosotros no tuvimos opción. Nacimos acá. Ustedes eligieron vivir acá. Y entonces me siento muy honrada de poder estar con ustedes y poder luchar, ¿sí? Que esta lucha, que no se malentienda, es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de estar acá. Nosotros tenemos el derecho. Nosotros tenemos un derecho constitucional de estar acá. Y si es necesario, vamos a volver a estar. Y si es necesario, vamos a ir a otro lado. Y si es necesario, nos vamos a hacer escuchar. Porque es un derecho. Es un derecho nuestro, de todos los argentinos. Es un derecho. Que no se malentienda, señores. Es un derecho. Buen día. Mi nombre es Paula. Soy cordobesa de nacimiento, puntana por elección. Y quiero decir que ni la tierra ni la mujer somos territorios de conquista. Queremos también decir que queremos que Argentina deje de ser territorio de sacrificio para el extranjero. Por eso estamos defendiendo lo que es nuestro, lo que es válido, lo que es natural. No a la mega minería en Argentina. No a la mega minería en San Luis. No a la mega minería en Córdoba. Ni en San Juan. Ni en Catamarca. Ni en ninguna provincia del país. Muy bien. Hola, mi nombre es Graciela. Soy bonarense. Pero cumplí mis 15 años acá en San Francisco. Fue una gran elección. Bueno, participamos hace unos años para que la Eco Gold, que estaba en Carolina, se fuera. No pudimos a través del Ministerio de Minería, pero nos ayudó el Ministerio de Medio Ambiente, porque estaban contaminando todas las napas. Así que me encanta poder compartir, muchas de ellas, las chicas son mías desde hace años, que por favor respeten el derecho de los ciudadanos. A nuestros hijos que nazcan y puedan crecer sanos. Bastante mal es lo que está haciendo Monsanto. Entre Monsanto, entre la minería y entre todo, quieren que no tengamos un futuro mejor. Así que, chicas, hay que seguir para adelante. Nadie nos va a parar. ¡Aquí no se rinde! 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 ¡Gracias! ¡Mujeres unidas, vamos a ser aprendidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!